...la casona y sus habitantes, el más allá. Lo cierto es que últimamente están sucediendo hechos inexplicables. Chicas, estoy hablando, Lagore, Misofi. Lagore, Misofi. Lagore. Misofi. Amar es no decir nunca lo sientes. Atención, están últimamente sucediendo hechos inexplicables. Ante otros lo consideren bromas pesadas y de un mal gusto. Me diga, si es que no está a llorar. O sea... Está aquí dentro de la mierda. ¿Pero le cae, no? ¿No está? O sea... No tiene ninguna gracia nada. Se sabe, parece una broma de manos. Sí, esto es una broma de manos. Los espacios, desde luego, se siguen agregados. Quieren formular. Ven, cuida con lo que dice. Sí, 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 sí. No te estoy acusando. Estoy viniendo de cualquiera que has debatido. Voy a hacer, pero no estábamos la pregunta. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... ¿Dónde está María? A ver, me giro. A ver, me cae, me cae. Es que me ha encontrado tu bata tirada en la letrina. ¿Dónde está la bata? Tu bata ha caído. Está en el suelo justo donde hay al perro que parte. no entiendo ni comprendo por qué alguien me coge un guante en el sitio lo entiendes ya o no yo lo mismo que no toco ni un guante ni nada así que